Un nutrido grupo de artistas y famosos televisivos se han unido para celebrar el próximo 28 de febrero, una jornada de convivencia en el campo de fútbol de la Algaida a favor de afanas. Durante la misma se disputará un triangular con la anunciada presencia de cantantes como Niña Pastori, Nani Cortés, Paco Candela, Diego Carrasco, Manuel Cortés, Capullo de Jerez, El Arrebato, Pepe Marismeño o Frango Caña. Personajes televisivos como Cristóbal Soria, Antonio David Flores, Hugo Paz, Gloria Camila, Ismael Beiro, Toni Casetas y Raquel Boyo, o los humoristas César Cadaval, Manolo Mármol y Toni Rodríguez, entre otros conocidos del mundo artístico, deportivo y taurino. Además del encuentro deportivo que se iniciará a las 11 de la mañana, esa jornada contará con reparto de regalos, habrá monitores para los más pequeños y un fotocall para que los asistentes puedan hacerse fotografías con sus ídolos. Esa jornada de convivencia a beneficio de afanas se ha presentado en el Palacio Municipal por parte del delegado de Deportes Francisco San Nicolás y por uno de los participantes, el conocido Ernesto Neira, acompañados por Ismael Mosquera y Toni Rodríguez en representación de la Unión Deportiva Algaida y por Eva Montaño de Afanas, quien agradeció la iniciativa del club y de los participantes. Todos animaron a los sanluqueños a asistir a esa gran jornada festiva. La entrada será de 5 euros y gratuita para los menores de 8 años y a colaborar de esta forma con la labor que realiza Afanas en la comarca. Yo desde aquí lo que quiero es invitar a toda la ciudadanía, debido a que este partido es benéfico para los niños de Afanas, a que acudan a partir de las 11 de la mañana, que se abrirán las puertas. Vamos a tener muchas actividades para los niños, actividades para los mayores, conciertos, música y todo con precios populares, porque el fin es recaudatorio para nuestros niños de Afanas. Y vamos a hacer una jornada, una jornada en la cual, como bien ha dicho el compañero, se va a abrir el estadio a las 11 de la mañana y va a haber muchísimas actividades, va a haber muchas sorpresas. Ha habido una acogida, de verdad, que estoy además muy sorprendido con respecto a famosos artistas, a toreros, conocidos y gente que va a poner su granito de arena. Y como dice el refrán, granito, granito, igual vamos a hacer una montaña. Todo esto es para que invitaros a hacer una jornada que además, aparte de lo bien que nos vamos a pasar a lo divertido que va a estar todo el triangular, que vamos a jugar, no va a haber un afán de competitividad, pero sí un afán de divertirnos, mezclarnos famosos con los niños, toreros, cantantes, toda la gente que viene famosa también de Madrid. Y bueno, también decir que hemos tenido mucha acogida por parte de los artistas, famosos y toreros y futbolistas. Además, Nolito, que es de aquí de la tierra, también va a donar una camiseta. Todos los medios de comunicación, tanto Rafael Cremades, también se ha puesto a nuestra disposición. Enrique Miranda, que están también en Onda Cádiz, que también ahora está lidiado con todo el tema de los carnavales. Nosotros queremos a FANA Sanlúcar, quiero agradecer a todas las empresas, a todos los particulares, famosos, a todo el mundo en general, los que han colaborado con nosotros y en especial a la Unión Deportiva Algaida por acordarse de FANA. Gracias. 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 Gracias.